El gobierno federal demuestra que el desarrollo educativo de Michoacán está por encima de cualquier diferencia política o partidaria, dijo el diputado Fermín Bernabé Baena, luego de celebrar que la administración que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya a destinar cerca de 58 millones de pesos al mejoramiento infraestructural de 204 escuelas en Morelia. Bernabé Baena reiteró su intención de dar acompañamiento a todos en acción de que éste esté encaminada a fortalecer el esquema educacional de Michoacán. Como es el caso del programa de Escuela Es Nuestra a través del cual, como se mencionó anteriormente, más de 200 escuelas ubicadas en polígonos de alta marginación en la capital michoacana serán remodeladas. Una federación considera a Michoacán como una prioridad en el desarrollo educativo que se tiene proyectado para el país. Ahora todo queda en los demás niveles de gobierno cual llueven y se coordinen sin diferencias.